Buenas noches, me encuentro aquí con Jesús Rojas y su entrenador José García. ¿Qué nos puedes decir? Primer asalto, hermano. Primero asalí como siempre, ¿verdad? Como te dije, hacer mi trabajo encima del ring, un estilo agresivo. Y como siempre nos dio resultado, pudimos colocar las manos donde eran y la mano de la victoria fue el gancho al hígado. ¿Pensaste que iba a acabar tan rápido? ¿Pensaste que iba a la distancia? ¿O pensaste que el asalto intermedio podía acabarse? Yo sabía que la pelea me iba a beneficiar ya que el muchacho siempre viene hacia adelante, ¿verdad? Tiene un estilo escurridizo, pero siempre viene hacia adelante. Y en esta ocasión, pues vino a hacerme la pelea y pude colar las manos. Varios fanáticos estaban comentando que la pelea no fue por el título. ¿Aclara de tú personalmente qué fue lo que pasó? Pues mira, perdimos el título en la báscula, ¿verdad? Ya que no pudimos, tratamos de dar el máximo en el entrenamiento para cumplir con esas cuatro onzas que nos faltaban. Y no se pudo. Pero sé que cuando hay otra ocasión, otra oportunidad de pelea, vamos a ir ready, ready. Así te pregunto, en el intermedio de la pelea, ahora cuando se termina la pelea, el muchacho está reclamándole a ustedes. ¿Qué es lo que estaba diciendo él? Mira, eso no se le puede hacer mucho caso, porque es que primero con un palo por encima y se cae. Y se queja agarrándose el ojo. Después dice que fue golpe bajo. Eso no fue golpe bajo, bien claro que se vio un golpe en la cortilla, tú sabes. Eso no se le puede hacer mucho caso. ¿Qué puede seguir para Rojo ahora mismo? Pues mira, lo que pasó el otro día fue una de esas cosas de la naturaleza que pasan y no tienen explicación, de verdad, porque el trabajo se hizo. Yo quiero que todo el mundo sepa que Rojo está ready para las 22, las 26 cuando quiera con cualquier campeón. El que sea. O sea, pero se mantiene. De los problemas del peso, ya 122 parece que está imposible hacerla. No, no creo, padrino. Tú sabes, hay que coger las peleas. O sea, creo que el problema aquí fue el tiempo que estuvimos inactivos. Estuvimos seis meses inactivos. Estuvimos navidades. En Puerto Rico todo el mundo sabe que las navidades se pasan en familia. Que se come lechón, que se come cuerito. Y creo que el factor aquí fue el tiempo que estuvimos en pelear. Estuvimos en pelear casi seis meses. Y creo que ese fue el factor. Bueno, quiero que la gente escuche. Miren tú, una bulla para Rojas. Para que la gente sepa, tuve que coger a Rojas por acá porque tiene un tumulto de gente esperando. Rojas, palabras para los fanáticos que te siguen ahí, que están fielmente apoyándote. ¿Qué puedes decirle? Que yo me trepo allá arriba, que gracias a ellos, a ese apoyo, me siento orgulloso de ellos, mis compañeros de trabajo, mi familia. Me siento súper orgulloso de ellos y cada vez que me trepo allá arriba, no peleo por mí, peleo por ellos, por mis hijos, por mi familia. Jesús, mucha roba, hermano. Mucha suerte, hermanito. Gracias, mucha suerte, papi. Dale.